En México existe un protocolo de investigación para combatir el COVID-19, sobre todo en pacientes con síntomas leves a moderados, para evitar que lleguen a complicarse. Se trata del medicamento ivermectina, fármaco antiparasitario. El Centro de Investigación Biomédica, ubicado en Jalisco, realiza un ensayo clínico sobre medicamentos para tratar el COVID-19 en humanos. Este estudio científico llamado Silver Bullet es el primero producido por iniciativa privada en Latinoamérica que ha sido autorizado por COFEPRIS y la Autoridad Regulatoria de Estándares Internacionales. ¿Qué busca este ensayo? El director del Centro, Marco Antonio Cid, explica. El objetivo es hacer que los pacientes no lleguen a los ventiladores o no lleguen a tener un desenlace fatal. Frenar la enfermedad no se puede curar porque el COVID no es curable. Pero sí podemos disminuir lo más que podemos la carga del virus en el cuerpo y detener la cascada de inflamación, que también es una de las causantes por lo cual los pulmones se llegan a vitrificar. Se hacen como vidrios dentro de los pulmones, más o menos. Y estamos terminando la primera fase del proyecto. Silver Bullet comenzó el 27 de mayo. Este medicamento ya fue probado in vitro en Australia y está listo para ensayos en humanos. El investigador, Marco Antonio Cid, explica en qué consiste la segunda fase de la investigación. La segunda fase es para 150 pacientes y son para pacientes ya severos y sería una terapia combinada entre la ivermectina y el tocilizumab, que es el anticuerpo monoclonal. Y tocilizumab ha demostrado efectividad, ha disminuido el porcentaje de muertes en el mundo. Pero nadie en el mundo ha hecho esa combinación del antiviral con el anticuerpo monoclonal. Nosotros vamos a hacer eso con 150 pacientes para demostrar que podemos disminuir la tasa de mortalidad. Reitera que el CIDBID, Centro de Investigación Biomédica, es una empresa privada y no cuenta con apoyo del sector público, pero espera que en breve pueda colaborar con el sector salud. Informó Rocío López Fonseca.